Escuela de Arquería Nativo Exacto ¿Dónde estamos, chicos? General Rodríguez, detrás de la iglesia de Fátima, frente a lo que es la fábrica Serenísima Para que se ubiquen todos aquellos que... Para que se ubiquen todos Exactamente, pero yo veo mucha gente acá, no entiendo qué es lo que está pasando Porque creo que es la segunda vez que se amontona la gente acá La otra vez no había tanta gente, creo que había la mitad ¿Puede ser, Eduardo? ¿Es así? Sí, hemos logrado llegar a... A lograr atraer 139 arqueros Cuando el último torneo le hemos logrado 85 Sí, 80 con muchos Pero, está bien, ustedes traen arqueros ¿Hacer qué? ¿A un torneo como logatorio y ranqueable? Para lo que es la Federación Argentina de Tiro con Arco Homologado, ranqueable Homologado y ranqueable ¿Y qué quiere decir? Que todos esos tiros a blanco que se están haciendo en este momento aquí En todas estas contenciones Todos están ranqueados, todos tienen un puntaje Exactamente Que les da... Los coloca a los chicos o a los señores en el ranking nacional Exacto Y a su vez, muchos disputan lugar en la selección Porque, perdón, salen de acá a la selección De acá hay gente que va a la selección argentina de arquería Hay gente tirando en este momento Hay gente tirando De la selección argentina hay gente tirando en este momento ¿Ustedes quieren decir que de acá, de acá de todas estas personas que están aquí tirando, que están apuntando, salen personas que nos van a representar internacionalmente? Exactamente Exactamente Ya fueron Ya hay gente que estuvo representando a nosotros ¿Y qué se siente, muchachos, tener esto acá como local? Ser organizadores de este torneo Aparte del esfuerzo y los nervios Muchos nervios Para que esto se haga como corresponde Un placer Es un placer Lograr esto es un placer ¿Cómo es tener hoy acá 150 arqueros? De tener todos los días, porque todos los días tienen, todos los fines de semana Exacto Tienen 20 a 25 personas practicando normalmente Esto ha ido creciendo, en el tiempo ha ido creciendo Pero ¿Cómo es hoy tenerlos acá? ¿Cómo lo están viviendo? Ustedes en la piel Eduardo, ustedes que llevan la arquería adentro ¿Cómo lo están viviendo? Para mí es un orgullo Aparte, doy todo por el club Vos sabés perfectamente que aparte yo tengo un compromiso particular mío Que es mi hija La cual está peleando su lugar en la selección Hoy es, digamos, la número 2 El seleccionado de juveniles de cadete Y ahora pasaron a ser sub-21 Sub-21 Bueno, y Claudio, vos Que andás corriendo, que vas Que venís, que recién había una contención Íbamos a empezar a hacer la nota y tuviste que irte ¿Qué se siente? Uno quiere dejarlo mejor Uno, lo máximo que puede El que organiza Si el arquero se va contento Se está todo hecho Bueno, segundo torneo que es un éxito total Total Que mira, esto es ¿Dónde se hacen estos torneos así al aire libre? En forma abierta ¿Dónde más se realizan? A nivel nacional Sí, sí, pero en algún otro lugar Está ahí en Cuda Que es la ciudad universitaria Está Alcácea Que está en La Matanza Loma de Zamora Loma de Zamora Quilmes Bahía Blanca Bahía Blanca Sí, sí, Azul Hay un montón de localidades Pihué, Rosario Pero torneos así al aire libre Torneos al aire libre se realizan también Sí, 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 en todo el país En todo el país El deporte de la arquería Cuéntenme ustedes lo que sientan Yo, bueno, sí Se lavó las manos uno que yo conozco Exactamente Porque es el presidente del club Encima Ah, él es el presidente del club Se lavó las manos Son los presidentes O sea, son los dos formadores del club Para mí es esto Una alegría Y un estado de adrenalina Que nos lo lleva siempre Estar parado en la línea Como estar en el staff del armado Para nosotros esto es lo máximo Claudio, ¿hay perspectiva de organizar Un tercer torneo aquí en General Rodríguez? Este año no Este año es A principio del año En el mes de enero La federación Hace una reunión con los presidentes De todos los clubes Y ahí se desarrollan todos los torneos Tantos de sala Como los juegos de campo Como los 3D Como los aire libre Entonces a nosotros este año Nos tocó un indoor Que fue acá en el Zoom De la municipalidad de General Rodríguez Y este outdoor O sala o aire libre Que somos locales En el club Dos torneos que se han traído General Rodríguez A través de la escuela de arquería nativo Exacto Aparte a su vez Vamos a mezclar un poco Sí, sí También está la asociación de tiradores Que es la ATA La cual todavía falta Un toque de mano En septiembre Acá en General Rodríguez O sea, tenemos 3 torneos 3 torneos En nuestra localidad A nivel nacional A nivel nacional Los tenemos acá Bueno Yo les agradezco Les agradezco estos minutos Y bueno Ahora a ustedes Les voy a pedir un Un arco de estos Pero con mira láser Con Con todo por favor Para Para poder tirar Así que Eduardo Claudio Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Por esta entrevista Y difundir este deporte Que Para nosotros Para nosotros Gracias